Cuando tu mamá te llama de la entrega de notas ¿Qué amogos? ¿Mosimashi? ¿Donardo desu? Mira bien, hijo de tu... Todo madreado Wow, estás jugando a Fortnite el 16 de agosto Me posteo 15 Cuando mando a mi hermanito a comprar pan en medio de la noche y no vuelvo hace una hora ¿Dónde estás? No, amigo Yo entrando a la escuela sin hacer tarea, ¡vamoss! ¡Sí! Mis hermanos comprándome algo escondidas de mi hermano Yo en el momento que llevo a mi casa y veo a mi hermano Dando chackea a los dedos, honrándome la tierra No dejar caer ni una gota de pintura que no sea... ¡A la mierda! ¿Cuánto afu... ¿El peluquero te gusta? Llevo un tremendo de dolor en la cabeza Cuando estoy ordenando mi habitación y mi mamá dice que ordene mi habitación Pero si ya lo estoy ordenando Contexto, está durmiendo y te das la vuelta de cara a la pared ¡Oh, la bestia! Como tienes 8 años vas a Ciber y ves que tienes juegos en el PC ¡Ah, en el counter! ¡No, amigo! ¡No copies el acceso directo! ¡Así no funciona! ¡No! Y luego lo abres y no te corre ¡Pi, pi, pi! Yo y los mal desayunados Yo y los mal desayunados cuando nos ponen... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siento que me caigo! ¡Siento que me caigo! ¡Ah! ¡Mi oído! ¡Porque se ha cochompitido! Yo todo feliz con mi primera guitarra Acorde de fa What the fuck Al indígena, me raptan, me vas a escuchar su música ¿Y esta basura qué es? ¿Qué dijiste? ¿Quieres sentir un pataso espacial? ¡Shish! Nah, es música aguda A ver ¡Shish! ¡No! ¡Es un susto! Amigo, me da miedo la multiplicación For... He visto este chiste como 10.000 veces Cuando juegas Minecraft con tu compa ¿Oyes eso? ¿Qué? Ah... Mejor... Deja la marip... Y tú mejor chúpame los huevos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuera el balón al techo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Bien hecho, Steven! ¡Sí, sí! ¡Te felicito, amigo! ¡Ya! ¡Ah, no se han cagado! Amigo, no vengas Hay 6 pibes que te quieren pegar entre todos ¡No! ¡Bestia! ¡Ah! Pero así suenan más de 100 No te creo Ah, bro ¡Ah, nos salió chistosito el conche! ¿Qué es este gato? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿What the fuck? Yo tragándome la comida que mi mami cocino con mucho amor para mí ¡Oh! ¡Qué tínco! ¡Qué tínco! Mi pez anda lento ¿Cuándo lo compraste? Hace una semana ¿Qué le hiciste? Solo descargué en juegos piratas punta ¿Cuándo por Spiderman? No está en la ventana Morbido ¿Por la empresa? Va a ser mío No ¿Qué? El caporal Sí, mi papá El caporal Ahí No 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 Amigo La escena de Black Noir Acá estoy dando un poco de química A ver Porque uno nunca sabe Cuando en el día a día Tienes que balancear el hidróxido cúbrico Está sufriendo este hombre Mientras tanto en clases virtuales ¿Cómo en clases virtuales? Sí, sí, sí Todo bien Más bien no vente Ahorita Porque estoy ocupado Estoy en un trabajo Oye ¿Qué estás haciendo? No, no, no Clases de historia Las merdas Las merdas Clases de historia Cuando me hablan Pero estoy escuchando música Con audífonos Toma Mami Toma Mami 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 Toma Mami Mami ¿Cómo olvidar Cuando le di el susto De subir el gatito Que rescate Ja, ja, ja Si me sentí bien mel Pero no pude evitar reírme De cómo topo En mi taza de café ¿Estás viendo La taza de café? ¡No! ¡Qué linda! O sea, juego que yo jugué El de grande Ahí tiene un video Él desaparece ¿Qué le pasó? ¿Oh, se congeló? No Yo llamando a Claro Por vez número mil Porque se me fue el internet True Yo hace no mucho Tengo que llamar a mi operador Porque se me Tallen del internet en directo ¿Dónde hablo de eso? Víjela bien Hijo de tu Ja, ja, ja Si, es que da mucha rabia Cuando veo al espadero Me tonjolan Quitándose nuevamente La máscara Frente a todos ¿Qué haces, cabrón? Hijo de puta Ja, ja, ja Pero, ¿verdad? Deja de desmascarar Tu identidad Lo tonto Es amigo que corre Cuando se ríe ¿Ok? ¿What? No, amigo, pero Ahí se va Sí, sí Creo que todos Tenemos un amigo así Lo que pasó después de que Hulk lanzara De que Hulk What the fuck Lo que pasó después de que Hulk lanzara la roca ¿Ok? Vale, lanzó la roca A Oliver le cayó un meteorito Mientras terminaba en la calle No, pobre Oliver Ay, ay Cuando mis amigos me preguntan ¿Por qué ya no los invito a mi casa? Está bien, güey, pero nada, mamá Sí, no te puedo ¿Ok? Qué lindo michi What the fuck Cuando la maestra está Diendo una crisis Por nuestra culpa Y me giro a ver a mi compañero Pobre, no, no traten así A sus profesores, por favor Pobre, estás jugando a Minecraft Para las tres de la mañana ¿Vale? Está minando de pana Su hierrito Su caraboncito ¿Cómo está la carga? Ok, está comiendo un pancito Con chicharrón, creo A la miércoles ¡Ah, su madre! ¡Ah! Pero, amigo, esa cosa sigue viva Yo conectándome por primera vez a Zoom Sin saber que tenía el micrófono prendido No Y se viralizó El mítico salto imposible Del reino urbano de 2017 Uy, verdad Recuerdo que varios intentaban hacer el salto A ver, vamos Vamos, tú puedes, papu Top 10 spoilers Que fueron demasiado lejos Número 1 ¡Malcom, deberías ver esto! ¡Francis es grandioso! Odio la música de los 80 Lo bueno de las lesiones en la cabeza Es que es probable que no recuerde esto ¡Excelente! Top 10 spoilers ¡No! ¡Pi! ¡Pi! ¡No! ¡Hombres tratando de orinar por la mañana! ¡No! 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 Streamers cuando le sube a 2 de ping No, amigo ¿Qué es eso? Streamear a 3 de ping Imposible, injugable Hijo, te vas a casar con la chica que lo elija ¿Qué? ¿Nunca? ¿La hija? ¿Bill Gates? Ok Ok Visita a Bill Gates Yo creo que tu hija se case con mi hijo ¿Qué? ¿Un banco internacional? Ok Visita al director del Banco Internacional ¿Qué hace que mi hijo se pone el CEO? Pero ese es Guillermo Gates No, amigo Viejo Viejo Mentalidad de tiburón Se los cagó a los 3 Eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!